El Gobierno de Corrientes desde Cultura presenta Biografías Chamameseras Mario del Tránsito Coco Marola, nacido en el paraje Lealbardón, San Cosme, en la provincia de Corrientes, el 15 de agosto de 1918. En una estancia propiedad de su padre, un inmigrante italiano que había venido seguramente huyendo de la guerra y de la miseria de principios de siglo. El italiano llegó al país con su pequeño acordeón, es decir, la piedra fundamental que marcaría el destino de su hijo Tránsito, quien se interesó por ese instrumento desde pequeño, aprendió a tocarlo a los seis años y se convirtió tempranamente en músico profesional, casi sin proponérselo. Coco Marola comenzó a tocar alternativamente el acordeón y el bandoneón, trabajando en su provincia y creciendo como artista. Ya en Buenos Aires, grabando con los Hijos de Corrientes, agrupación que dirigía don Emilio Chamorro, un directivo del sello grabador lo descubre y le propone grabar con su nombre al frente de un grupo. Allí comienza una nueva época para el chamamé, porque entonces se destilaban agrupaciones de ocho o nueve personas y él crea el trío Coco Marola. En el año 1942, graba un tema con acordeón, otro con bandoneón e incorpora la modalidad de dúo de voces. Tránsito Coco Marola fue un innovador, contrariamente a la idea de músico tradicional que de él se tiene. En 1959, por ejemplo, incorporó el trío de voces algo inusual en el chamamé. Su obra como compositor es muy prolífera. Solo algunos nombres de una larga lista de importantes destinos la integran Kilómetro 11, Puente Pexoa, El Canguy, Bañado Norte, La Colonia, La Tilcorá, Tránsito Coco Marola, Se fue el 19 de septiembre de 1974. Hombre muy digno, muy querido aún en la ausencia, lo demuestra su música viva en el corazón de todos. El anfiteatro de Corrientes, que por voto popular lleva su nombre y la ley que instituyó el 19 de septiembre como Día del Chamamé en todo el territorio nacional. Tránsito Coco Marola, Mario del Tránsito Coco Marola, nacido en el paraje Albardón San Cosme en la provincia de Corrientes el 15 de agosto de 1918. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!